19 de noviembre, San Odón, año 942. Gracias Señor, por los grandes santos que les has dado a tu Iglesia. También ahora necesitamos apóstoles de esa talla. No dejes de enviarlos, que nos están haciendo mucha falta. Orad para no caer en tentación porque el Espíritu está pronto, pero la carne es débil, Jesucristo. Odón en germano significa, superior de muchos. Este santo se hizo famoso porque fue el superior del monasterio más célebre de su tiempo, el de Pluny, y porque tuvo bajo su dirección más de mil monjes en diversos conventos. Su nacimiento fue el fruto de muchas oraciones de sus padres, que deseaban tener un hijo pero la esterilidad no les permitía tenerlo. Nació el 25 de diciembre del 879. Cuando era joven empezó a sentir terribles dolores de cabeza y ningún médico lograba curarlo. Al fin su padre y él prometieron a Dios que se iría de religioso si se curaba. La curación le llegó muy pronto. Un día leyó las reglas que San Benito hizo para sus monasterios y se dio cuenta de que él estaba muy lejos de la santidad y entonces pidió ser admitido como monje en un convento de San Benito. El año 910 fue fundado el famoso monasterio benedictino de Pluny, en Francia, y el fundador lo llevó a él como ayudante. Después de la muerte del fundador quedó Odón como superior del inmenso monasterio. Por muchos años fue Odón el superior casi irreemplazable de Pluny, y como allí se refugiaban grandes pecadores que deseaban llevar una vida de santidad y de penitencia. Él gobernaba de manera muy rígida, porque era necesario que quien se iba de religioso lo hiciera con toda seriedad. Y así logró llevar a sus religiosos a un alto grado de santidad. Al principio Odón se dedicaba más al estudio que a la oración, pero en una visión contempló que su alma era como un vaso muy hermoso pero lleno de serpientes. Con esto comprendió que si no se dedicaba totalmente a la oración y a la meditación no sería agradable a Dios, y desde entonces su vida fue un orar continuo y fervoroso y un meditar constante en temas religiosos. Él mismo narraba que cuando era un joven monje una noche a medianoche, en pleno invierno, mientras iba al templo a la oración, se encontró con un mendigo que tiritaba de frío. Él le regaló su manto, pero tuvo que tiritar también de frío durante toda la oración. Mas al llegar a su celda se encontró con una moneda de oro sobre su cama, y con eso compró un nuevo manto. Odón insistía muchísimo en que se rezaran con gran fervor los salmos y en que se observara un gran silencio en el monasterio. Y fue formando monjes tan fervorosos que con ellos logró fundar otros quince monasterios más. El sumo pontífice lo llamó varias veces a Roma para que le ayudara a calmar las guerras civiles, y con su gran ascendiente y su mucha fama de santidad lograba que se hicieran las paces entre los que guerreaban. A veces al llegar a algunos monasterios relajados a exigir estricta observancia fue recibido con amenazas muy serias, pero luego al conocerlo más de cerca, los revoltosos se calmaban y se volvían sus grandes amigos y le obedecían totalmente. Al morir el 18 de noviembre del año 942, dejaba monasterios muy fervorosos por muchos sitios importantes de Europa y con ello contribuyó inmensamente al resurgimiento del espíritu religioso.